Aunque éramos desconocidos, pero ahora dudas Porque conmigo siempre cosas leales Están acostumbrados a tener las pares En una balada me dio señales Y entonces, actúe, que la lleve Parece un amor de lo de este bebé Ya no sé, qué vamos a hacer Engancha tu cara en tu punto, bebé Don't you know I'm good, yeah I'm feelin' alright